Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy estamos en las Estacas. ¡Acompáñenme! El día de hoy venimos al Parque Natural de las Estacas y vamos a conocerlo. Hola Anita, me llamo Edgar Rivas. Aquí estás en las Estacas. Bienvenida al Parque Natural de las Estacas. Bueno, platícame en dónde estamos. Bueno, mira, las Estacas se encuentran en Morelos, en un municipio que se llama Atlantizapán. Estamos aproximadamente a menos de una hora de Cuernavaca. Este parque cuenta con 26 hectáreas y está abierto desde hace 82 años. Contamos con un kilómetro de río dentro de las instalaciones y empieza en un lugar muy bonito que se llama El Borbollón. Llegamos a un límite que llamamos última salida. El río es completamente natural, por eso es que sigue su curso. Y aquí dentro de las Estacas podemos hacer muchas actividades, entre ellas andar en un padel, rentar una balsa, hacer snorkel. Incluso podemos renunciar. ¿Y aquí se puede quedar? Sí, claro. Mira, tenemos diferentes tipos de hospedaje. Para los más aventureros a lo mejor justo tenemos campamento. Campamento, cada quien trae sus cositas. La casa de campaña, a lo mejor un sleeping o un colchón inflable. Tenemos glamping. Glamping es un servicio que justo es con casas como de campaña, tipo tipis. Y la cual tenemos una cama y servicios de hotelería. Te incluye incluso el desayuno del día siguiente, estilo continental. Estamos en la zona de gramping y este gramping es para dos personas. Vamos a ver qué tal. De abajo a arriba. Luego aquí. Cada gramping tiene un nombre de un animal de la zona. Y hoy me tocó tortuga. Está chistosa el gramping porque es como dormir en la selva, ¿no? Sí, sí. Las estacas están dos horas de la Ciudad de México. La entrada tiene el precio de 500 pesos por persona. Y está abierto de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y yo les recomiendo llegar temprano para que puedan disfrutar el parque todo el día. Todos los peces se acercan porque aquí la gente les da de comer. Hay muchísimos. Ya me voy a meter. Uno, dos. Yo te ayudo, ¿va? No, gracias. Poco a poco. O sea, como que hace mucho calor y hay mucha diferencia. Pero está rica. Ay, no sé si meterme de una vez o poco a poco. Qué nervios. Todavía no. No me voy a aventar. Sí está rica el agua. Vamos. Tres. Ay, espérenme. Tres, dos, uno. Ay, no está rato. Nada. Adiós. Adiós. Cuidado con la tortuga. Guau, es muy bonito. Es muy cristalina. Hasta se ven los peces. Hay peces. Me voy a convertir en sirena. Me voy a convertir en sirena. Ahora hay otro peces. Ya, co, sí. Ya, co, sí. Qué difícil ser más sirena. Ya. Dej. Cuidado. Ya, que do. Ah. 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 por fin me metí al agua y al principio sentí si se siente que el agua está fría pero pasando como dos minutos ya se te quita y wow estuvo increíble y llevaba la cola de la sirena y eso me ayudó mucho para nadar rápido decidí nadar por todo el río aunque no lo parezca tiene un poco de corriente el recorrido de todo el río lo haces como 15 minutos para mí fue lo más divertido nadar por el río cuando estaba nadando vi unos columpios y había unos chicos aventándose y se veía muy divertido yo también quisiera hacer y ahora me voy a subir a una lancha a dar una vuelta por la tarde el sol se pone muy bonito y el color del agua y lo verde de las tulantas se ve espectacular y las estacas cuentan con tres albercas con agua calientita y me shrinkingé albercas, se veía muy posible y alber insecurity albercas, porque se veía muy divertido shoot y yo merezco toda la comida hice venir aquí a las estacas porque vi algunas fotos en instagram y pues valió mucho la pena porque es igual de bonito que en las fotos amigos hasta aquí el vídeo de hoy qué tal les parecieron las estacas? ya han venido? escríbanme en los comentarios y nos vemos en el siguiente episodio matane